No hay mensajes nuevos Hoy te extraño más que nunca Las preguntas me retumban por qué No entiendo, no entiendo por qué Y aunque quiera sin tu amor mi vida No sé lo que haré Vuelve, regresa conmigo Que yo estoy seguro, nos querremos como la primera vez Vuelve, olvídalo todo Regresa conmigo para amarnos como la primera vez Vuelve Cada noche en mis sueños Yo te busco y no te encuentro No sé, no entiendo, no entiendo por qué Y aunque quiera sin tu amor mi vida No sé lo que haré Vuelve, regresa conmigo Que yo estoy seguro, nos querremos como la primera vez Vuelve Vuelve Olvídalo todo Vuelve, regresa conmigo para amarnos como la primera vez Vuelve 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 que sin ti el alma se me va Y no existe quien ocupe tu lugar Y no existe quien ocupe tu lugar Vuelve que mi amor pide por ti Para amarnos como la primera vez Vuelve Vuelve Regresa conmigo Que yo estoy seguro, nos querremos como la primera vez Vuelve Olvídalo todo Regresa conmigo para amarnos como la primera vez Vuelve Regresa conmigo para amarnos como la primera vez